Con la noticia de la permanencia de Carlos Zambrano al equipo blanquiazul, la hinchada ahora tiene una gran confianza en la defensa y pide a León como titular para este próximo encuentro que será este sábado contra Sport Cristal en el Estadio Nacional. La noticia de la reincorporación de Zambrano traje a los hinchas un gran alivio que están todos ilusionados que esperan ver al León brillar nuevamente en la cancha con la camisa de sus amores. Como dicho antes, este sábado Alianza Lima enfrenta a un club que tiene la tercer hinchada más grande de Perú y todos esperan a ver Zambrano, el León en la cancha haciéndolo mejor. Pero sin embargo esto no será así. Acaba de llegar una noticia que puedes entristecer la hinchada blanquiazul, te lo contamos todo en este exacto momento. Pero antes ya deja tu like en este vídeo, porque como siempre hablo, tu like no es para mí, pero si para ti, y te ayudará siempre como un verdadero aliancista a estar al tanto de todo lo que pasa con tu equipo del corazón. Nosotros de Noticias Blanquiazul pudo conocer que el comando técnico de Alianza Lima, específicamente Alejandro Restrepo no tiene planos para agregar el León en el arranque ante el equipo celeste. Pero esto no quieres decir que Zambrano está totalmente descartado de este encuentro importantísimo contra Sport Cristal, él probablemente va a estar en la lista de concentrados. Mira lo que dijo Alejandro Restrepo sobre Carlos Zambrano. Y es que Zambrano no ha hecho o realizado la pretemporada, como se sabe a la diferencia de sus compañeros que estaban a full haciendo los trabajos para quedar en un mejor nivel para este encuentro y pese a que viene entrenando a dos semanas en el club el no estar completamente con su nivel a lo más alto. Bien como ya sabemos ahora, el León puede no estar disponible en este partido que es de gran importancia para nosotros y me gustaría de escuchar sus opiniones. ¿Usted cree que Zambrano sería una pieza clave en la defensa en este partido importante? ¿En su opinión Restrepo está haciendo el correcto en no iniciar con Zambrano en los 11 inicial? ¿Cuál es tu opinión? Dejen en los comentarios que su participación es de gran importancia para el club Alianza Lima. Gracias a todos.